Luego del recurso de apelación interpuesto por los magistrados del Tribunal Local Electoral de Aguascalientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la inconformidad por el sueldo mensual de 150 mil pesos y por el presupuesto de 5.5 millones de pesos otorgado por el Congreso del Estado de Aguascalientes para cubrir sus gastos de los últimos tres meses del año, el Departamento Jurídico del Poder Legislativo Local respondió. Ya se contestó el recurso, bueno ya será la autoridad competente la que delinde esta problemática. Apenas el pasado 5 de octubre el Tribunal Local Electoral de Aguascalientes interpuso el recurso para homologar su sueldo al de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes de 180 mil pesos. Lo que yo he escuchado en medios es que es poco sueldo, 150 mil pesos, que son brutos, porque aquí habría que efectuar los descuentos, que realmente vienen quedando como 80 y tantos mil pesos. Si hacemos un desglose de su sueldo por tres meses con los tres magistrados, Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, se tendría un gasto corriente de un millón 350 mil pesos para nómina, es decir, 5 mil pesos por día en promedio, mientras el resto sería para gastos de pago de nómina de empleados y de la renta y compra de mobiliario. Con imágenes de Betty Torres Paninformativo, Jesús Peralta Medina.